La Tierra El Dupliz El Dupliz Ciencias Y el Dupliz Tiencias Y los J capturas Pero es eso Este es el patio de la casa, el aire acondicionado central, vos tenés agua de la ciudad cierto? Agua de la ciudad? Si, si, pagamos agua. Tiene agua de la ciudad. Tiene cable, tiene de todo. Ah si, para ensanchar la casa. Esta es la pieza principal, con baño, tiene piso de madera. Todos los cuartos tienen piso de madera. Y este es el baño principal de la pieza principal. Y tiene su closet. Walking closet. Walking closet. Prende la luz. Walking closet y grande. Prende la luz, tiene la luz. Walking closet. Y grande. Bueno. Vamos para el segundo cuarto, cierto? Este es el segundo baño. Este es el segundo baño. O el baño auxiliar. Ahora. Esta es la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Ya no debes apostar más. A ver si. Era mi dinero. Y esta es la tercera pieza. Si. Con closet. tres cuartos, dos baños, dos garajes un cuarto de acril 110 mil dólares mayestin ay, ya la casa la membranita bueno, vamos entrando a la casa son tres cuartos, dos baños esta es la parte de afuera aquí tenemos sala comedor, alcoba sala comedor, cocina esta es la cocina con todos los electrodomésticos aquí tenemos un comedor esta casa está en Ponciana cerca al aeropuerto cerca a Kissimmee, cerca a Tampa cerca a Orlando cerca al último hospital nuevo de Tampa tiene piso de cerámica aquí tenemos la parte de atrás la parte de atrás va hasta allá hasta allá pero va hasta allá hasta la cerca esta casa tiene medio acre si es que tiene tiene medio acre de tierra por eso mira tiene medio acre de tierra hasta que vino el de la bicicleta tener medio acre de tierra aquí hay cada otra casa no pues medio acre de tierra aquí se puede hacer una piscina si la persona se puede hacer una piscina que se puede hacer una piscina que se puede hacer una piscina